Muy buenas, nos encontramos en el complejo Tamega, al norte de Portugal, en uno de los proyectos más innovadores en energía hidroeléctrica construidos en Europa en los últimos 25 años. Sus obras comenzaron en 2014 y están ya muy avanzadas. Se ha completado un 80% del complejo, que supondrá una inversión total de 1.500 millones de euros. Estará finalizado para 2024, pero a finales de año entrará en funcionamiento las plantas de Goubaix y Daibóix. El proyecto consta de tres centrales y tres presas, Alto Tamega, Goubaix y Daibóix, situadas sobre el río Tamega, con una capacidad global instalada de 1.158 megavatios, que gracias a los 880 megavatios de bombeo se convertirá en uno de los mayores almacenamientos de energía de toda Europa. En su conjunto, las tres centrales generarán energía limpia para 440.000 familias portuguesas, y evitarán la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. El proyecto Tamega ha supuesto un enorme impulso a la economía, creando más de 13.000 puestos entre directos e indirectos. Durante su construcción se ha priorizado la protección al medioambiente, con planes de reforestación y apoyo al turismo sostenible de la zona. Además, este complejo se verá complementado con la construcción de dos nuevos parques eólicos en esta misma zona, con una potencia final estimada de 300 megavatios. En Iberdrola somos líderes en energías renovables y seguimos apostando por ellas para realizar ya la necesaria transición energética.